Y no es mentira que me gusta andar en la operativa ¿Qué tal amigos? ¿Cómo andamos? Aquí de nuevo el MH, el maestro del hidrogel Pues aquí de nuevo con un video que ya se les había prometido El día de hoy vamos a hablar de los chalecos Y para los que son verdaderos seguidores del canal recordarán este fondo Que fue con el que hice uno de los primeros videos de agradecimiento de los 300 suscriptores hace 3 años ya Entonces créanme que en estos 3 años hemos cambiado muchísimo Hemos crecido mucho gracias a todo su apoyo Y pues bueno, aparte agradecerles, pues nada más, agradecerles mucho Y pues bueno, vámonos de lleno Vamos a hacer un video de diferentes tipos de chalecos para las tiradas Ojo, díselos aclaro, este es meramente informativo y son chalecos para jugar La mayoría, o bueno, todos sí aguantan las placas blindadas Pero estos no los estoy tomando como referencia para uso militar Ni uso policíaco, ni en situaciones de guerra, ni mucho menos Realmente es para uso de juego, ¿vale? Antes de irnos de lleno con el video de los chalecos Les comento, a partir de ahora vamos a estar sacando videos un día sí y un día no Un día sí y un día no Para poder cumplir con todas las réplicas que hay antes del día de navidad O eso vamos a tratar por cuestión de fechas, ¿vale? Entonces ya lo saben Un día sí y un día no Se va a estar publicando un video del maestro del hidrogel cada dos días Básicamente, ¿no? Todos se van a publicar a las 9 de la mañana Para que entren a YouTube, al canal del maestro del hidrogel Y los vean a las 9 de la mañana Máximo 9 y 5 Tiene que estar el video en línea Para que ustedes lo puedan ver y puedan checarlo, ¿no? Ya está ahí Ya lo saben, durante todo el video va a estar apareciendo mi número de Whats Para que lo puedas apuntar y me mandes un mensajito si te interesa venta Les recuerdo, el número de Whats es para venta No es para memes, no es para chismes, no es para stickers No es para que me envíes packs No es para que me mandes links para darle me gusta a una página O cadenas de oración, ni nada de esto Porque los bloqueo, ¿vale? Por favor, el número es para venta o para alguna duda, ¿no? Pero entonces sería esto Y por favor, no me mandes duda de otros vendedores No me digas, oye, ¿me conviene con ese vendedor? Pues pregúntale a él, ¿no? O sea, si quieres comprar conmigo, quieres confiable Quieres algo bueno, de calidad Y que no te estafen, aquí estoy yo ¿Quieres ahorrarte unos pesos? Adelante, ve con otra persona No sabría decirte No voy a hablar ni bien ni mal de ningún vendedor Nunca, ¿vale? Porque pues nada más sería meterme en dimes y diretes Que no vale la pena Entonces, ya lo saben mis amigos Y un día sí, un día no Un día sí, un día no Este video se va a publicar el día miércoles Entonces el próximo video sería el día viernes El próximo el día domingo Y así sucesivamente Todos a las 9 de la mañana Va a estar en línea Entonces, mis hermanos Vámonos con ese video Que va a estar muy épico Vamos a darle a los chalecos Entonces, vámonos de lleno con el video Espero que no distraiga mucho Por eso tengo apagado mi arbolito Obviamente tienen luces Pero pues está apagado Y mi pantalla que ya les había contado en el video anterior Pero bueno, no vamos a meternos en esto Si me vas a preguntar un poco ¿Por qué traes tu camisa, café o todo? Todos los chalecos que voy a mostrar Son estos cuatro que están aquí Son en color negro Entonces, si traigo una playera oscura O algo color gris Que es lo que mucho uso O verde No se va a notar tanto Entonces, por eso les presumo Esta rápida que tengo Que trae aquí la capacidad Para ponerle esparches, bolsitas Y que ayuda a no sudar Está increíble Pero bueno, este ayuda muchísimo Para el tipo de uniforme, ¿no? Ahora sí, vámonos de lleno Para este video Tomé en cuenta un poquito Lo que es presupuesto y comodidad ¿Vale? No voy a meter los chalecos de niños Porque pues obviamente A mí no me queda un chaleco de niño Ojo, no soy una persona alta Mido un metro sesenta y cinco Y peso cincuenta y cinco kilos Entonces, dense una idea Del peso y de mi estatura Realmente soy muy delgado Y bueno, en esto puedes tomar en cuenta Los chalecos Entrando de lleno Son como que estándar ¿Vale? No hay como que tallas No hay chico, mediano o grande Nada de esto ¿Vale? Van por peso La mayoría de los chalecos De adulto Van de los cincuenta kilos A los noventa y cinco kilos Que es como que el estándar Hay chalecos ya más especializados Pero ahí ya estaríamos hablando De marcas tipo cinco punto once O marcas ya muy tácticas Que hacen cosas impresionantes Pero ya no son para juego Estos ya realmente los usan Algunas fuerzas especiales Algunas fuerzas de seguridad pública Cuestiones así, ¿no? Que no nos vamos a meter mucho en esto Pero bueno Ya saben que en México El uso del equipo táctico No está prohibido Ojo, no me vayas a decir En los comentarios Oye, carnal No puedes usar chalecos Esos solo los pueden usar Los policías O los militares No, para nada, mi hermano Los chalecos son de uso público Cualquiera puede usar un chaleco Lo que está prohibido Es el uso de Lo que está prohibido Es el uso De insignias De cualquier corporación Policíaca, militar O algo así Eso sí está prohibido O sea, para mí como civil Sí está prohibido Poner las insignias Y las características De la policía De la Secretaría de Seguridad Ciudadana De aquí de la Ciudad de México Eso sí es ilegal Ponerle los logotipos Y todo esto de la Sedena Sí es ilegal Pero ponerle un simple parchecito así De México No es ilegal Esta es básicamente La bandera que cualquiera puede usar Eso no es ilegal Siempre y cuando no trates De clonar los uniformes De los cuerpos de seguridad pública O de los militares Como tal aquí en México No es ilegal ¿Vale? Entonces aclarando ese punto Vámonos ahora sí con los chalecos Y empezamos pues por el más sencillo Este, mis hermanos Es un chaleco realmente sencillo No tiene mucha complicación Se le llama este modelo En específico De seis broches Porque se ajusta aquí En los costados Trae tres broches De cada lado Y es la manera En la que se va a ajustar Al ancho de tu cuerpo ¿No? En la parte de arriba Es con broche Realmente es esta forma Y trae velcro Por la parte de adentro Para mayor seguridad Este es el chaleco Más básico Este chaleco Sí tiene la capacidad De llevar placa blindada Que es la que realmente Los hace a prueba de balas O lo que te puede salvar De una bala Sería la placa blindada En este tipo de chalecos La placa se coloca En la parte de aquí Este se levanta Vamos a quitárselo un poquito Y se les pone De hecho Para poderse dar una idea De que es una placa blindada Para los que no conocen Básicamente es esto Es una placa Obviamente yo uso Alumin Unicel Porque son para jugar Esto te amortigua Suficiente los golpes Pero este es el tamaño Estándar de una placa Blindada Que son de acero blindado Se colocan aquí Y esto es lo que hace Que realmente el chaleco Te pueda salvar la vida Este se le puede poner En la parte de enfrente Y en la parte de atrás Y pues como se coloca Realmente es muy fácil Este es muy seguro Porque es de broches Es realmente sencillo Y pues tiene sus cosas Este es el más Más sencillo Que puedes comprar Pero vamos a checarlo Realmente es muy fácil De colocarlo Se puede ajustar Como les digo En la parte de aquí Pero tiene un límite Porque son seis broches Ya avanzando eso Ya no se puede ajustar más Igual en la parte de arriba Depende del tamaño De tus hombres Obviamente Para mí Está ajustado Porque soy de hombros pequeños Pero bueno Es esto También este No sé si lo alcanza A enfocar la cámara Tiene aquí muchas cositas Muchos velcros Porque así como le puedo Poner mis parches Que tengo aquí El de México Se lo puedo poner En la parte de aquí Para identificarlo O si juego En algún equipo Por ejemplo Puedo ponerle El de Azteca Lider Y ahí está O sea esto Es completamente legal Y tiene muchas Entraditas aquí Para poderle poner Punch Para que pongas Para cargadores Para llevar una navaja Para llevar radio Para llevar más accesorios Inclusive los tiene En los costados Este Este es una ventaja Que tiene Aquí puedes ponerles Bolsitas con munición O demás accesorios ¿Vale? Ya no me maten En redes sociales Y me digan No se llaman Bolsitas para cargador Lo sé Pero Tienen un nombre Obviamente técnico Pero yo les digo Bolsitas para cargadores Y así se quedan ¿No? Entonces Este sería el chaleco Más sencillo De entrada Vamos a hablar De los precios En estos ¿Cuánto cuesta Este tipo de chaleco? Este chaleco Es sencillo Así en la Ciudad de México Que es lo más básico Pero que para jugar Está increíble Porque ya te da La protección Que se necesita Estos chalecos Ya con su plaquita De aquí De unicel Y todo Te cuesta 650 pesos ¿Vale? Es el puro costo Del chaleco Nada más No incluye pouch No incluye parches Nada más trae Las plaquitas Como de unicel Básicamente Pero estas obviamente Pues tú ya las puedes cambiar Por material más duro Hacerlas con cartón Y pues ya si Andas con mucho presupuesto Te puedes comprar Las placas blindadas Que depende Donde las consigas Y el nivel de blindaje Te pueden ir Desde los 800 pesos Hasta los 10 mil pesos Cada placa No el par Cada placa Entonces Ahí hay muchas variaciones El año de fabricación El material Infinidad de cuestiones Pero no las vamos a tocar Para este tipo de videos Porque son únicamente Para juego Para juego Realmente El unicel Te amortigua bien El golpe Inclusive para airsoft Está bastante bien El unicel Sería perfecto Ya que está aquí dentro Y te ayudaría bastante Pero bueno Este es el más sencillo Vamos a seguir Con lo que sería Un chaleco Ya un poquito más equipado De un poquito mejor de calidad Y por ende Pues un poquito más caro Vamos por el siguiente chaleco Que es un poco Ya es mejor en calidad Un poco más profesional Y obviamente Es un poco más caro Vamos a checar Esta chulada Este chaleco Es diferente al otro Y se nota a simple vista Porque este ya incluye Punch Que es para tres cargadores Ahorita vamos a checar eso Y bueno Este es completamente distinto Este no es de broches Este es de velcro Entonces este se abre así Y realmente También colocarlo Es sumamente fácil Obviamente Para todo este video Ya todos están adaptados A mi tamaño En cuanto al tamaño De los años Entonces este es muy fácil De colocar Ahí está Y ahí está Y listo Este se ajusta así ¿Vale? Al igual que el otro Se tiene la capacidad Para llevar la placa En la parte de enfrente Y en la parte de atrás Igual que el otro Ya le pusimos placa Únicamente de unicel Porque es para el video Y pues bueno Estas son un poquito De cómo se ve Este es más pequeño Realmente este está más justo A la placa A la placa apenas si cabe Porque no te quita espacio Y esto es más operativo Todos aquellos Que han trabajado O han tenido que usar Un chaleco Portaplacas Durante más de dos horas Sabrán y me entenderán Que es muy incómodo No es nada cómodo No es algo que digas Ah me pongo el portaplacas Y me voy a jugar fútbol Falso No, no es cierto Eso no existe Es pesado Es cansado Es incómodo Entonces Si ya traes esto Y todavía tienes que traer cargadores Y traer un arma larga Y traer Es muy cansado ¿No? Entonces por eso son cortos Son cómodos Lo vital En todas las personas Si los que van a decir Bro es que no te protege Justamente La cámara está acomodada Para que lo chequen Está a la altura De mi ombligo Que es donde debe de quedar Del ombligo para abajo Tienes metros de intestino Que si te dan un tiro ahí Puedes salvarte ¿Vale? Lo importante Está en esta parte Aquí es donde tengo corazón Pulmones Todo lo vital Está en esta parte Que es lo que te protege La placa blindada Nada más No necesitas más Entonces Esa gente que quiere chalecos Que llegan hasta la parte De aquí Todo esto Son muy incómodos No valen la pena Y no son funcionales Entonces es por eso Que son así de pequeños ¿Vale? Esto es un chaleco Mucho más real Ahora ya hablando Un poquito de las características De este chaleco De este chaleco Este igual trae aquí Para colocar múltiples partes Sin problema Y también trae las cintas Para poder poner aquí El radio Todo esto Creo que ahí lo enfoca Pero la magia de este Son sus punch ¿Por qué? Porque tenemos cargadores Este es obviamente De una réplica Que se pueden colocar Sin mayor problema Este tiene la capacidad De seis cargadores Con cintas Es con resorte ¿Vale? Hay otros que son Con velcro Hay otros que son Con No recuerdo El otro sistema Hay diferentes sistemas Hay unos que son De botón Unos que son de broche Ya recordé Entonces hay de diferentes ¿No? Este tiene la capacidad De seis cargadores De tres cargadores Hay unos de seis cargadores Y hay Bueno hay diferentes Pero este tiene La capacidad así tal cual De llevar aquí Tres cargadores Igual en el costado En la parte de aquí Bueno a mi no me queda muy bien Porque soy muy delgado Pero si tuviera Si tuviera más largo Podría igual llevar aquí Bolsita de munición Y este está padre Porque aquí trae Resorte Se ajusta ¿No? Esa es la idea de este Entonces así es como este se ve Este es un chaleco Ya un poquito más pro Y si sube el precio Porque ya incluye Este aditamento Este chalequito En la ciudad de México Tampoco es así Tan carísimo Tiene un costo De setecientos Cincuenta pesos Realmente es una chulada Por el precio Considero que está bastante bien Se puede jugar bastante bien E igual que el otro Se ajusta a partir De los cincuenta kilos Hasta los noventa y cinco kilos Esto sería este chaleco Que está bastante Bastante cool Con los cargadores Entonces le digo Es de súper fácil acceso Miren no toman Ni unos segundos Que si estás en un juego O en una situación real Es fundamental Tenernos a la mano Entonces aquí están Nuestros tres cargadores ¿Vale? Tú sabes mi amigo Ever Cortesía tuya Gracias por el apoyo Para el video Y bueno Pues así es este chaleco Este chaleco Es muy padre Ya es más táctico Y no le quité Mi banderita de México Súper importante Entonces vamos a ponerlo aquí Y vamos subiéndole De nivel Ahora Vamos a este chaleco Este ya trae Otro tipo de corte Otro tipo de trabajo Ya viene más reforzado En toda la estructura Del chaleco en sí Igual que el anterior Es de velcro Vamos a checarlo Este ya trae cintitas En la parte de abajo Este ya es más Pues no se los voy a decir Como tal Pero Este modelo Está basado En el 5.11 El modelo de 5.11 Es este ¿No? Este tal cual No me ajusta tan bien Realmente este Sí sería para un poquito Más de peso Siendo honestos Yo con mis 55 kilos No me acomoda tan bien Pero Este sí es para un poquito más Pero bueno Es cuestión de gustos Este sí es más Cubre más En la parte de abajo Hasta aquí está La parte de la La placa Misma que le pusimos a todos Misma placa de unicel Pero llega hasta la parte de aquí Realmente este Podríamos ponerle una placa Un par de centímetros Quácilmente Tres o cuatro centímetros Más grande Para poder ponerlo Este Es más caro Por el tipo de protección Por el tipo de todo No se los mostré Pero Ahorita se los voy a mostrar En la parte de adentro Y en la parte de enfrente Y de atrás Trae esponjas Que lo hacen más cómodo Para cuando tienes que cargar Una placa blindada Realmente Una placa rígida Es muy incómodo Entonces estas esponjas Evitan que Estés siempre tan en contacto Y te ayuda muchísimo ¿Vale? Esa sería una de sus cualidades Este por ejemplo Los otros los mostré Traían broche Este en la parte de aquí Ya no trae broche Ya viene de una De otra calidad En cuanto a la costura En cuanto a todo Viene más reforzado Realmente este silla Es más profesional Pero este no trae La peculiaridad De los punch Si se puede ver aquí Trae Para poder colocarle Muchos aditamentos Pero tal cual El chaleco No te incluye nada Viene el chaleco Así sencillo Y pues sería este modelo Este modelo Igual va subiendo Un poco de precio Tampoco es que se vaya Tan al cielo Pero bueno Este chaleco En la ciudad de México Nuevo Para el día de hoy Tiene un costo De 800 pesos Si tú me vas a decir Uy Es un chingo de dinero Nada más para un chalequito Para jugar Mejor me aguanto Al fin que ni duele Pues tienes toda la razón Mi amigo Realmente si son accesorios caros No es como que sean baratos Pero ojo Son chalecos Realmente profesionales Realmente cualquiera de estos Te aguanta una placa blindada Y podrías usarlo Para labores de seguridad Entonces son así No estoy vendiendo Yo chalecos De estos Que si hay en el mercado Que te cuestan 200 pesos Y que básicamente Es más bien una pecherita así Y es para llevar monedas Y tu cartera No Este ya es un chaleco Completamente funcional Eso es lo que hay que recalcar Por eso es que son caros Y dándole un poquito al punto Realmente son caros Todo el equipamiento Es caro Siéndote honestos Gente que ha jugado Airsoft Me va a entender Que hay chalecos Que te cuestan Un par de miles de pesos Y son chalecos Para jugar ¿No? Entonces Realmente pues el equipamiento Si es caro Pero bueno Este es un poquito del chaleco Voy a mostrarle lo que les decía Por dentro Que es que trae esponjas Lo cual lo hace muy cómodo Y pues está bastante padre Sobre todo si vas a echarte Una jornada de juego Ya considerablemente larga Pues sí A ver vamos a sacarlo Abrirlo bien Para que pueda enfocarlo Para que pueda enfocarlo En la cámara Denme un segundito Estas No me gusta así Listo Estas Ahí están Son un poquito De las esponjas Que trae Tanto en la parte de atrás Como en la parte de enfrente Y esto es para Les digo Para evitar Que se canse tanto Con la placa blindada Y ahora sí Vámonos Con el último modelo Que estamos manejando hoy Es muy parecido Al anterior Cambia un poco En la parte de aquí Es más cómodo En los hombros Y tiene La opción del broche Lo cual Pues algunos me dirán No está padre Algunos me dirán Se ve más padre Es más funcional Aquí sí ya lo dejo A criterio de cada quien Porque no es No soy tan conocedor ¿Vale? Quizás algún buen militar Me diga No brother Sabes que los broches Son altamente ineficientes Por eso la Serena Los cambió Tienes la razón Y te doy la razón Mi hermano Quizás un jugador De Airsoft Me diga No mi hermano Eso es lo más genial Por esta y tal Y otra razón Perfecto Te doy la razón Mi hermano Esta vez No voy a defender Ni a criticar Ningún punto Porque yo los uso Para juego ¿Vale? No los he usado En condiciones de Pues de un enfrentamiento Real Y espero no tener Que usarlo No hay que usarlo Porque no es mi onda Pero bueno Ahora este Cambio un poquito De entrada Bueno Se los muestro Se puede ver Porque trae aquí Los punch Ya trae un punch Para tres cargadores En la parte de arriba Cambia Viene más reforzado Esto te lastima Menos el cuello Los otros Como son de correa Llegan a lastimar La parte de aquí Por eso uso este tipo De camisas Que tienen cuello Para evitar Que te Pues sí Como tal Que te roce ¿No? Ahora vamos a checarlo Igual es que el anterior De velcro Se levanta así Listo Y listo Vamos a checarlo Que tal nos queda Y como está Igual que los anteriores Le habíamos puesto Una placa Para hacerlo Un poquito más rígido Para el video Ahí está uno Vamos a poner la otra Ahí está Aquí estamos Ahí está Ahí está Ahí está Esta Siendo honestos El chaleco Sí es más grande Realmente Este sí viene Un poco más grande A mí no me ajusta Tanto de los hombros Quizás si estuviera Si el chaleco Me quedara un poco más Así me acomodaría mejor Pero pues no me acomoda Tanto en la parte de arriba Me queda muy abajo Esto no es funcional Porque si quiero Inclusive agacharme Me estorba La propia placa De unicel Que le puse Entonces este sí Es para personas Un poco más robustas ¿Vale? Entiéndase por robusto Yo pondría fácilmente Este es para personas Que pesan De los 65 kilos En adelante Quizás Hasta los No sé Yo creo que fácilmente Los 105 kilos En gente que es Este más robusta ¿No? Porque es mucho más adaptable Este Pero bueno Esta es la versión más cara Porque trae la rápida Entrada y salida Este Más que nada La cuestión de los broches Es porque la placa blindada Se pone por la parte de aquí Ahí se puede ver Ahí está Entonces así es como se coloca Esa es la ventaja Y por eso trae estos brochecitos Para que sea de rápida colocación La placa ¿No? Esa es la idea Pero viene muy reforzada En la parte de De aquí del cuello Evita cualquier Pues que te lastime O todo esto Ahora Trae la ventaja De los tres punch Y vamos a checar de nuevo Que tan funcionales son Vamos a usar De nuevo Estos tres cargadores Cortesía de De mi amigo Evel Tú lo sabes Y vamos a checar Que tanto cambian Miren Es muy fácil Colocarlo De hecho Estos son muy grandes Sus punch Ah caray Que déjenme mal Está bastante bien Y trae velcro Y trae broche Entonces Esto los hace Mucho muy fácil De Bueno muy seguros Evitando que se caigan Y en la parte interna Trae un resorte Que es el que te hace presión O sea Trae tres métodos De sujeción Este chaleco O sea Puedes traerlos así Con tu puro broche Si vas Si los usas Para labor de seguridad Y estás Andando en una camioneta Les pones el velcro El broche Y aparte El resorte Que trae interno Entonces es imposible Perder un cargador Estando en acción Este si ya se nota Mucho más profesional Se nota para gente Ya más corpulenta Más grande Que está pensado Que va a usarlo Durante horas En situaciones Ya más reales Ya no es tanto Para juego Pero bueno Igual lo puedes usar Y si eres fan Y te gusta La vestimenta De este tipo Y el equipo táctico Te lo recomiendo Ampliamente Ahora Tú me vas a decir ¿Cuánto cuesta esta chulada? No es nada cara En la Ciudad de México Esta chulada Con todo Con todo y el accesorio De los tres Ojos Sin ningún tipo De cargador Este chaleco Te cuesta Mil cien pesos Entonces Tampoco es tan caro Está bastante bien Y este modelo De chaleco Los hacen en varias versiones Los hay en gris Los hay en verde Los hay en azul Marina O bueno Azul marina O policía federal En gris urbano En verde Olivo En todo negro Inclusive hay unas versiones Camuflaje Entonces Son un poquito De estos chalecos Es lo que hay en estos Y pues son la versión Más completa Y más padre que hay Si vas a jugar ¿No? Pero realmente Para jugar Desde el primero Ya te da la cobertura Y la protección Que necesitas Hasta este O sea Realmente no es como Que me digas No necesito el más avanzado Realmente no Para jugar no Ahora Vamos a respetarnos esto Para poder concluir Ya con el video Entonces Estoy dando un segundo Listo Y Está súper rápido Repito Este video Se hizo con el afán De dar a conocer Un poquito los chalecos Para juego ¿Vale? Nada de esto Se hizo para Gente de seguridad Si te sirve algún consejo Si te sirve Si dices Ah ese está padre Y lo quiero Para mí Está muy chido Igual contáctame Pero la idea es para juego ¿Vale? Entonces Recuerden Para juego Desde este Que es el más sencillo Está bastante bien No necesitas mayor protección Para jugar Ya si tu labor es Policíaco O algo más Pues yo creo que Yo si te recomendaría Invertirle un poco más Quizás no el más económico ¿No? Si inviertele más Porque más es más cómodo Es más protección Y están diseñados Para aguantar más Durante Más Mayor tiempo La placa blindada Que es la pesada ¿Vale? Yo no tengo placas blindadas No las uso Porque lo mío es jugar ¿No? Esto es para gente Que realmente se dedica A labores de seguridad En México O bueno En el mundo entero Y a otros negocios Que no vamos a tocar Porque bueno No es el tema Pero Ahí están un poquito Los chalecos Ojo Estos son un Digamos Gama baja Allá de ahí Hay chalecos Que te cuestan Dos mil Hasta cinco mil Pesos Los cinco punto once Son una chulada De chalecos Ya los pudimos trabajar Con nuestros amigos De Azteca Líder Nos proporcionaron Esos con todo Y la placa blindada Son muy pesados Pero son muy cómodos Y son una herramienta Excelente Pero esto ya es Para personal de seguridad ¿No? Entonces Bueno Eso sería un poco Ahora mis amigos Ya quedamos hasta aquí Con este video Ya lo terminamos Si fue muy teórico Porque bueno No hay mucho que mostrarles Con los chalecos Quien ha jugado conmigo Me ha visto usarlos A varios de estos No todos El más grande No lo he usado Pero los otros tres Si me han visto jugar con ellos Saben lo resistente que son Saben que a veces Cuando inclusive estoy aburrido Le digo a mi hermano A Headshot Vas Dispárame al chaleco Quiero verlo Y no se sienten Si te protegen mucho Entonces Esa es la idea ¿No? Son un poco caros Si, si son caros El equipo de protección Es caro Pero bueno Si vas a jugar Y te late esto Pues inviértele un poquito Créeme que vale la pena ¿No? Y bueno mis hermanos Pues los dejamos hasta aquí Vamos a ver que video viene Aún no lo sabemos Ya saben que el maestro Del hidrogel Va sacando videos Así a expresa Como se le van ocurriendo Las cosas Y dice Hoy subimos esto A como caiga ¿No? Ese es un poquito De mi forma de trabajar Siendo honestos Entonces pues bueno Nos estamos viendo En un próximo video Con algo bastante épico Eso si se los aseguro Y pues bueno Gracias por su apoyo Ayúdenme a llegar A los 10 mil suscriptores Ya estamos arriba De los 8 mil 600 Estamos a nada Yo creo que si podemos lograrlo Recomiéndenos Y por supuesto Suscríbete al canal Activa la campanita Para que te lleguen Las notificaciones Cuando se sube un video Y dale me gusta A la página de Facebook Del maestro del hidrogel Para que puedas checar Todo el contenido También ahí Y bueno mis amigos Pues nos estamos viendo Con un nuevo video Hasta la próxima Gracias por ver el video Gracias por ver el video